Un nuevo operativo que busca beneficiar a las mascotas de familias vulnerables realizó la Sociedad Protectora de Animales de Osorno, esta vez en la sede social de Vista Hermosa que se ubica al final de Calle Real en el sector de Ragüe Alto. Gonzalo Mardones, voluntario de la institución, indicó que este es el último operativo Pantufla de Tenencia Responsable de Mascotas, donde fueron alrededor de seis los que se realizaron de forma continua desde el mes de diciembre del año 2018 gracias a recursos provenientes del concurso de comunidad activa del 6% del gobierno regional y que benefició a cerca de 400 mascotas. Ha sido un excelente proyecto, hemos logrado atender a más de 300, casi 400 mascotas en distintos sectores de la ciudad. Esta es la labor de la Protectora de Animales, que nosotros lo que más deseamos es poder darle una atención, que los animalitos puedan tener un buen pasar, una buena calidad de vida y para eso se les atiende con las vacunas, los microchips antiparasitarios, mala atención veterinaria. Y además, bueno, contamos con la ayuda de los propios voluntarios de la Protectora de Animales, con voluntarios de la Universidad de Los Lagos, del voluntariado ambiental y muy contentos de que esto haya podido culminar bien. Ojalá el gobierno regional siga financiando estas actividades que son tan importantes para las familias de la ciudad. Uno de los pilares fundamentales de este trabajo social fue la presencia de médicos veterinarios. Uno de ellos, Loreto Zapata, señaló que el operativo estaba destinado a perros y gatos, a quienes se les aplicó la implementación de microchips y vacunas antiparasitarias. Este operativo, Pantufla, que es para beneficiar a diferentes sectores, diferentes poblaciones, para personas de escasos recursos principalmente. El operativo es para perros y gatos y consiste en la implantación de microchips, vacunas antiparasitarias y algunos tratamientos que podemos realizar durante el día y en la sede. Si no, podemos derivar a otras veterinarias y principalmente eso. Los vecinos que llegaron hasta este nuevo operativo agradecieron la realización de este, destinado a la población más vulnerable, como lo señaló Doratilde Sota, vecina del sector en Vista Hermosa. Porque me enteré por la Junta de Vecinos que había un operativo gratuito y traje mi gatito para poderlo vacunar y colocarle su microchip como corresponde. ¿Son buenos operativos? Bueno, son buenos. Porque uno aprovecha la gratuidad porque nosotros aquí en la población somos de escasos recursos y no los alcanza como para poder hacerlo así particular. Así que son buenos. Porque en especial yo tengo muchos animalitos y tengo que estarlos vacunando y pagando. Entonces aprovecho todo esto. Uno de los puntos importantes es el trabajo de los voluntarios. En este sentido, una de ellas, Constanza Basman, le hizo una invitación a todos los interesados a acercarse a la Sociedad Protectora de Animales para ser parte de esta institución. Hago un llamado a los jóvenes que vengan de voluntario a la Sociedad Protectora de Animales porque es una gran protectora. Igual es bueno tender la mano a los animales y a las personas que no tienen los recursos para poder, no sé, colocarle un chip o a las vacunas o mascotas. De esta manera, culmina un proceso exitoso de operativos realizados en distintas partes de Osorno con el fin claro de ayudar a las familias más vulnerables en el cuidado de cada una de sus mascotas.